Bien, mucha atención porque tenemos información de último minuto. Esto se genera en un sector de la zona 5 de la capital guatemalteca y en apariencia se trata del intento de suicidio de una mujer. Y de verdad a esto hay que ponerle atención porque a diario prácticamente se están registrando casos similares a esto. Aquí fue una mujer que gritaba déjenme por favor, me quiero morir. Intentaba saltar de una pasarela ubicada en la 26 calle y 35 avenida de la zona 5 de la ciudad capital. Por fortuna también agentes de la policía municipal de tránsito se percatan de esta situación, suben a esta pasarela y ayudan a la mujer a entrar en reflexión. Ahí sí que prácticamente contra su voluntad rescatan a esa mujer y la salvan de sus propias intenciones de quitarse la vida. Afortunadamente actuaron a tiempo entonces los agentes de la policía municipal ponen a salvo a la mujer, evidentemente dan aviso a los bomberos municipales y también entra en juego el trabajo de la Policía Nacional Civil. Gracias a Dios no se permitió entonces las intenciones que supuestamente tenía esta mujer de lanzarse desde esa pasarela para quitarse la vida.